Solo en ti, solo en ti he encontrado la felicidad Que no hay Dios como tú que haga todo, todo realidad No hay otro ni habrá que haga todo lo que haces tú Por eso yo confío en ti, por siempre tú eres mi Dios Señor Jesús, tú eres mi amigo fiel Creo en ti, por siempre yo soy feliz Por eso mi alma solo en ti confiará Por eso mi alma solo en ti confiará Solo en ti, solo en ti he encontrado la felicidad Que no hay Dios como tú que haga todo, todo realidad No hay otro ni habrá que haga todo lo que haces tú Por eso yo confío en ti, por siempre tú eres mi Dios Señor Jesús, tú eres mi amigo fiel Quiero en ti, por siempre yo soy feliz Por eso mi alma solo en ti confiará 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 Y un saludo para José del Mertías Amaya Amaya Claro y para Erling Bides Señor Jesús, tú eres mi amigo fiel Quiero en ti, por siempre yo soy feliz Por eso mi alma solo en ti confiará 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 Por eso mi alma solo en ti confiará